Estamos próximos a aterrizar, guarda el equipaje de mano que merece el respaldo de tu asiento, guarda la mesa individual y verifica que tu sintonía se acocha. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Pero la verdad es que la mayoría de ustedes los hemos conocido ya años. Pero estoy esperando a pasar esta semana con el mejor producto que ACTIVS tiene. Pero esta semana yo voy a pasar más tiempo con el mejor producto de la empresa ACTIVS. Que es para todos ustedes. Gracias. Que son todos ustedes. Muchas gracias. 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 Te espero en el siguiente viaje de incentivo. No te lo puedes perder. Solamente créelo. Lo único que tenemos que hacer es apasionarnos. Tú también eres una estrella y te mereces estar aquí. Un viaje inolvidable. Van a división de fin. El próximo show. ¡Adiós! 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 ¡Gracias! 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 ¡1, 2, 3, 4, 5! ¡Gracias! 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 ¿Puedes ganar la semana de antes? ¡Bravo! Gracias, gracias Actives por darnos esta oportunidad de venir. Estaba contando ahorita cuántas personas hay de mi organización. Somos 20. Vamos a tener en nuestras manos millones de personas. Yo siempre con Jessica, siempre tratamos de hacer las cosas juntos como esposos y como familia. Y sabemos que nosotros vamos a seguir trabajando para llegar a mucho más personas. Impactar positivamente en la vida de los demás para mí ha sido un muy buen reto. Empezamos a tener muy buenos resultados allá. Había que irnos a estudiar para mí. La primera vez que me escuché a Ryan y su motivo, su motor por el que él estaba haciendo este proyecto a mí me movió. Y ese viaje para mí ha sido algo especial, algo maravilloso porque pues tengo la compañía de mi madrita. Y cuando yo conocí a Actives supe que eso era para mí y que no me iba a detener hasta poder compartirlo. Me comprometo a traer el equipo más grande el próximo año. Voy por el rango más alto. Creo que voy a ser muy competitiva aquí con el rango A16. Para mí lo más importante es haber descubierto la otra parte de la epigenética. Es la epigenética de las emociones. Que lo hemos trabajado en equipo porque sabemos que la duplicación así viene. Yo estoy muy muy feliz porque esto desde el primer viaje en Punta Cana se volvió un vicio. Estamos en un proceso de transformación. Yo estoy aquí por ser, querer ser mamá de tiempo completo. Quiero gracias por creer y seguir trabajando en este proyecto. Me llena muchísimo de alegría el saber que estamos ayudando y dejando un legado al mundo. Y este es mi primer viaje de mis sentidos. Le doy toda la gloria a Cristo, ¿verdad? Por estar aquí. Quiero expandir nuestros países, enseñarles a todo el equipo. Los visualizo ahí y todos con un gran equipo junto con nosotros. Esta semana hemos gobernado cada noche para ustedes y para todos aquí. Y con mucha fe, yo sé que los medios de todos se ponen aquí. ¡Amén! ¡Pero, quiero ser! ¿Para cantar de ti? ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sobreamento para ac extending en un professor! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Sí!